¿Os parece? De acuerdo. Estamos ya. Bueno, pues... Agradezco a los compañeros que están aquí, han aguantado hasta el final del día. Y bueno, cerramos con un acto de presentación de una serie de publicaciones que han aparecido en los últimos dos o tres años y que fruto de la pandemia y de otros muchos problemas, pues estaba previsto alguna de ellas que estuvieran en el Congreso de Historia Ambiental cuando se hubiera tenido que celebrar en formato presencial o online hace un tiempo y que ahora, pues, aprovechamos para retomar esta presentación. En principio está prevista la presentación de libros tóxicos emisibles, la construcción de la ignorancia ambiental por Simón Guillén Llovat y Agustín Nieto Galán, tóxicos, pasado y presente, pensar históricamente un mundo tóxico, que lo va a ser José Ramón Bertoneo. Está previsto pensar el Tecnoceno, Álvaro San Román, que en principio no lo veo ni en sala aquí, ni en... ¿Se supone que estoy aquí? No sé si se me... No, perdona, no te había visto. Disculpa, Álvaro, disculpa. Nada, nada, estoy presentado. Disculpa, no te había visto, disculpa. El último es la Ruta de las Haciendas, un recorrido por el Pasejo de Cultura de la Antigua Hacienda de Quimanícola del Norte de Tenerife. José Ramón Núñez Pestano, María Eugenia Montón Perdomo y Judith Gutiérrez de Armas, que está aquí para presentar. Como habíamos acordado en el debate previo, la idea sería un poco hacer una presentación de 10, 15 minutos máximo, creo, para a partir de ahí permitir que alguna de la gente a la sala pueda preguntaros alguna cuestión, etc. Seguimos el orden que está puesto en el programa, con lo cual empieza Chimo, ¿vale? Luego José Ramón, luego Álvaro y el último lugar acá. ¿Vale? Así que tenéis vosotros la palabra. Vale, pues muchas gracias Antonio por la oportunidad de presentar el libro. Es un libro que salía a finales del 2020, este libro de Tóxicos e Invisibles, la construcción de la ignorancia ambiental. Es una obra colectiva en la que los editores somos como planteabas Agustín y yo. Agustín no ha podido asistir al acto porque tenía otras ocupaciones y por tanto presentaré yo el libro brevemente. Es un libro que surge en el marco de un proyecto coordinado que llevaba el nombre de Toxic Spain, en el cual participaban investigadores e investigadoras del Instituto de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y también del Instituto Interuniversitario López Piñero y concretamente de las sedes que hay de este instituto en la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Alacán y la Universidad de Valencia. Pero hay que decir que digamos que lo que sería como el pistoletazo de salida para este libro se dio en un congreso que se organizó desde el Instituto Interuniversitario López Piñero y en colaboración con redes CTS en Valencia en 2018, donde organizamos una sesión que intentaba profundizar en lo que es la visibilización y la representación de los tóxicos a través del dibujo, de la fotografía, del audiovisual. Y el debate que surgió en esta sesión fue la que un poco nos impulsó a pensar en esta obra colectiva. Y de hecho el libro muestra ese origen, entre otras cosas, porque como ahora veremos, cada uno de los capítulos va introducido por una imagen que de alguna manera es el punto de partida para analizar los casos que se consideran o bien es incluso un elemento con el que se dialoga a lo largo de todo el capítulo. Bien, por tanto, como iba planteando, el libro parte de investigación original desarrollado en el marco de un proyecto financiado por Ministerio, pero desde el principio tuvo la voluntad de dirigirse a un público amplio y, por tanto, de no limitarse a una publicación de carácter estrictamente académico. Y es por eso que también decidimos dirigirnos hacia una editorial como Icaria para poder publicar el trabajo. Bueno, aunque sí que había esa voluntad y fue así como se desarrolló, ¿no?, hacia un público amplio con un carácter, digamos, divulgativo o de alta divulgación, es verdad también que como en todo momento tuvimos muy presente la necesidad de acordar, digamos, un marco teórico compartido, digamos, que es el elemento, el hilo conductor de todos los casos que se presentan. Por otro lado, quería presentar ese marco, perdonad, es que se oyen voces y no sé si se me está oyendo correctamente. ¿Más o menos? Vale, sigo. Bueno, pues entonces, quería presentar muy brevemente ese marco teórico. Espera, os paro un segundo, os paro un segundo. Tenemos un problema de ubicación en la sala, ¿vale?, y nos vamos a mover por un problema de colisión de presentaciones, ¿vale?, que no había estado, ¿vale? Entonces, nos dais cinco minutos, no os salgáis de la sala y, verdad, que los que estéis en sala vais a tener que entrar a través del canal de YouTube que se está emitiendo en directo, ¿vale? O sea, nos vamos a la sala arriba, a la de Cuba, ¿vale? Esperamos. ¿Entendéis? Vale. No, hay un problema de colisión de reservas de espacios, ¿vale? Ha habido un problema de colisión de reservas de espacios, ¿vale? Y entonces, estamos, manteneros en directo, no os salgáis, ¿vale? Y todos nos vamos a la sala de arriba, ¿de acuerdo? Y entramos a través del canal de YouTube donde se está emitiendo en directo. Y tú hablas conmigo. Gracias. 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 Ya estamos aquí. ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues sigue, Chivo. Vale. Pues sí, sigo con lo que estaba comentando, ¿no? Había planteado, ¿no? Había planteado que aunque surge el proyecto de una, de un proyecto, o sea, el libro de un proyecto de investigación, siempre con esa voluntad de dirigirnos a un público más amplio y aún así sí que mantenemos, digamos, un marco teórico que ha sido importante para nosotros en el desarrollo del trabajo, ¿no? Y para analizar cada uno de los casos, ¿no? Y para analizar cada uno de los casos que se incluyen en este libro. Y quería, pues, brevemente referirme a ese marco teórico. Hay como tres cuestiones importantes. Comparto, veo que no estoy compartiendo la presentación, perdona. Había como tres cuestiones fundamentales que queríamos fundamentar en nuestro libro. Por un lado, nos planteábamos que una cuestión que para nosotros fue bastante importante fue que en el análisis de estos productos tóxicos que consideramos, había que tener en cuenta que la toxicidad de estos productos no es el resultado exclusivo de su materialidad, ¿no? Y que una misma sustancia podía ser considerada en ocasiones como inocua, en otras podía tenerse, percibirse, ¿no? Como un remedio curativo infalible. ¿No se oye? ¿No se oye? Ahora ya no sé si me oís o no. Sí, sí, sí. Ah, es que creía que había dicho Antonio que no se oía. No, no se oye perfectamente. Ah, vale, vale. Vale, pues sigo. Pues entonces que podía percibirse como tal o como un veneno altamente nocivo. Y estas diferentes definiciones o percepciones de una sustancia podían variar en el espacio y en el tiempo y lo hacían siempre de una manera no lineal, ¿no? De manera que una vez identificada la toxicidad de una sustancia podía después volver a percibirse, a considerarse como inocua y luego otra vez redefinirse como tóxica, ¿no? Y esto es lo que nos llevó a familiarizarnos con ese primer concepto, ¿no? De la sociomaterialidad de los productos tóxicos, que es uno de los elementos vertebradores, ¿no? Del texto. Otro elemento que trabajamos, posiblemente el que resulta como más central en el libro, como elemento teórico, es aquel que hace referencia a esta idea de la agnotología. Como sabéis, pues hace, no sé, unos 15 años Robert Proctor y Don Dashie Winger popularizaban este concepto de agnotología y ellos en ese trabajo ya identificaban hasta tres tipos de ignorancias, ¿no? Nos hablaban de cómo se construía la ignorancia y identificaban hasta tres tipos de ignorancia. Se referían a una ignorancia que precede al conocimiento, que puede percibirse como una oportunidad para la ciencia, para ir más lejos en la comprensión de un o otro fenómeno natural. Pero después también identificaban dos tipos de ignorancia que han dado mucho más juego en nuestro libro, ¿no? Habría una ignorancia que se crea de manera premeditada por algunos científicos para crear incertidumbre, duda, que se hace de manera activa para intentar, por ejemplo, evitar determinadas regulaciones. Y este es un caso que se popularizó de manera clara, ¿no? Con trabajos como el de Mercaderes de la Duda, de Oreskis y Conway, ¿no? Cuando analizaban aquellas controversias sobre el cambio climático y sobre la regulación del tabaco. Pero habría otro tipo de ignorancia que es el que, de hecho, más ha sido útil en el análisis de nuestros casos, que es una ignorancia como mucho más sutil, estructural, ¿no? Que se da, a lo mejor, dicen, de manera más pasiva. Y esta sería una ignorancia que no está conectada con una mala praxis, ¿no? Sino que, por otro lado, se considera el resultado del desarrollo normal de la ciencia en función también de las metodologías que selecciona en un momento u otro, de lo que considera en un caso u otro una evidencia científica, etcétera, ¿no? Y bien, y esta ignorancia, esta construcción de la ignorancia estructural sí que ha dado, como decía, mucho más juego a la hora de entender, digamos, cómo se desarrollan estas controversias relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas. Y el otro elemento vertebrador dentro de nuestro marco teórico era aquel que hacía referencia a los modos de regulación a los que se referían Soraya Budía y Nataliyaz en diversas publicaciones. Ellas identificaban esta idea de una regulación por la norma, por el riesgo y por adaptación. Pero no me extenderé en esta cuestión, en todo caso, si después entre las preguntas queréis que comentemos esta cuestión con más detalle, podemos hacerlo. Ahora, sí que es verdad que utilizábamos estos conceptos, nuestros modos de regulación, para entender mejor cómo se hacía frente, digamos, a esta exposición a tóxicos, pero también a espacios enfermos. Y es que en el libro hemos organizado los capítulos en base, por un lado, a una serie de capítulos que se centran en determinados productos, determinadas sustancias, y después otro conjunto de trabajos que más bien nos hablan de espacios enfermos. Incluso podríamos referirnos a esta idea de zonas de sacrificio, que aunque se introduce en el contexto de la Guerra Fría relacionado con lo que son espacios que incluyen residuos radiactivos y demás, puede fácilmente extenderse este concepto a los espacios que se consideran en el libro relacionados con la contaminación de la industria química, de la minería, etc. Bien, tenemos, por tanto, ese conjunto de casos que introduzco muy brevemente en relación a estas imágenes que preceden siempre a cada uno de los capítulos. Tenemos un primer capítulo que hace referencia a la controversia que a finales del XIX se da en relación a la introducción del alcohol artificial, de un alcohol industrial, muchas veces procedente de Alemania, y que entra en conflicto con los intereses de ese alcohol vínico local. Y se da una controversia en la que hay continuas referencias a la cuestión de la salud pública y donde intervienen agentes diversos, no solo productores de uno y otro tipo de alcohol, sino también la comunidad médica interviene directamente en este caso. Y en este caso se introducía con esta viñeta ese capítulo y daba un punto de inicio para la discusión que le seguía. Después tenemos dos casos todavía centrados en sustancias, en productos concretos, en este caso plaguicidas, que se introducen a principios del siglo XX y sobre los cuales hemos ido trabajando extensamente en los últimos años. Por un lado, la aplicación del cianídrico en el control de determinadas plagas, y en este caso en referencia al arañuelo del olivo. Y por otro, el caso del escarabajo de la patata, sobre el cual se aplicarían derivados arsenicales. Tanto uno como otras sustancias, en principio percibidas claramente como tóxicas, pero donde luego esa toxicidad se visibilizaba o invisibilizaba según el contexto. El punto de partida para estos dos capítulos eran documentales que se producen a principios de siglo, centrados en este tipo de tratamiento y en estas plagas que comentaba, y donde esos procesos de invisibilización también se hacen evidentes. Seguimos con un cuarto capítulo que en realidad constituye como un capítulo de transición o un capítulo bisagra en el que no estamos centrados ni exclusivamente en un producto ni en un espacio, en el que el autor se ha centrado más en lo que es el desarrollo de un congreso que tiene lugar en Estocolmo en 1972 y en el que se introducen ya las primeras bases, digamos, para la regulación internacional de la contaminación. Y se analiza la participación española y de este ministro franquista, la Aureano López Rodó, que protagoniza una imagen que circularía extensamente y que contribuiría, entre otras cosas, a esa invisibilización de los problemas ambientales que se estaban dando en ese contexto de la España franquista. La otra imagen que tenéis a la derecha es esta bien conocida del baño del ministro franquista Manuel Fraga Iribarne en Palomares después de la caída de cuatro bombas nucleares y que intenta de alguna manera invisibilizar esos riesgos asociados a la radioactividad después del accidente. Entramos así ya en ese contexto ya de espacios enfermos o incluso zonas de sacrificio que se desarrollan en los siguientes capítulos en los que también vemos como hay un orden cronológico y nos situamos ya claramente en las últimas décadas del siglo XX. Por un lado hay un trabajo de Judith Gill que participaba en el Congreso que está centrado en toda la controversia que hubo para la creación y después para el mantenimiento de este vertedero del Garraf para los residuos urbanos de Barcelona y todos los procesos que se activan nuevamente aquí de visibilización, de invisibilización de estos riesgos, de estos modos de regulación y luego el proyecto final de restauración de ese territorio y de invisibilización final de todos esos tóxicos que quedan enterrados bajo este nuevo medio rural más asilvestrado que quieren plantearnos aquí. En la imagen de la derecha tenemos una imagen de lo que es la minería, en este caso en Huelva, en Río Tinto y este es un capítulo que analiza esos casos de las minas de Río Tinto y de Almadén pero lo hace a través de la mirada de los artistas, de unos artistas que a veces se acercan a estos casos para denunciar la contaminación pero en otros a través de un posicionamiento más centrado en la estética para invisibilizar toda esa toxicidad. Hay dos capítulos más dedicados a lo que es la industria química analizando el papel de diferentes agentes, no me extenderé ahora tampoco en esta cuestión, dos casos uno el de Flix, bien conocido en Cataluña y el otro el de Puchuncabí en Chile y donde la aproximación también es diferente, un primer caso más desde la historia ambiental por el estudio que realizó Marta Pulladas y luego otro estudio más desde la sociología muy centrada en los cuidados como una forma de resistencia por parte de los trabajadores. Y acaba el libro con un último capítulo dedicado a la albufera de Valencia y a todas esas participaciones múltiples de agricultores, pescadores, de la administración, de científicos, ecologistas y su interacción por regular ese espacio. Simplemente para acabar y para no extenderme más del tiempo que tenía, decir que aunque buena parte de las contribuciones son de miembros del proyecto, también el libro sirvió como un elemento de conexión con otros grupos, con otros investigadores e investigadoras que ha sido muy rico y así los trabajos de Marta Puchadas, de una historiadora ambiental que realizaba su tesis sobre el caso de Flix con Arturo Hortas, un realizador de documentales. La contribución también de Israel Rodríguez Girald y Manuel Tironi, sociólogos que analizaban aquel caso que comentaba ahora de Chile, de Puchuncabí. Y luego la colaboración también con las historiadoras ambientales, Sarah Hamilton o Estefanía Barca que realizaba aquel epílogo sobre el antropoceno tóxico, han sido también muy enriquecedoras de cara al producto final que tenemos con este libro. Y nada, con eso lo dejo y luego si hay alguna cuestión que queréis que detalle más, pues estaré encantado de hacerlo. Gracias, Iman. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por dejarnos presentar estos libros. El libro que voy a presentar yo, que se llama Tóxicos, pasado y presente, pensar históricamente en el mundo tóxico, también publicado en Icaria, es complementario con el que acaba de presentar Chivo, forma parte del mismo proyecto de investigación. Pero en este caso, así como en el primero, nos planteamos un libro realizado colectivamente a partir de varios capítulos, esta es una monografía muy breve, de unas 160 páginas, que he realizado a partir de las discusiones o de los marcos teóricos que hemos utilizado en el proyecto. Voy a tratar de... A ver si lo podemos... Ahora estoy compartiendo, creo, sí. A ver un momento... Ahora no, creo que sí que ahora se puede ver la pantalla, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Bien, como decía, este libro es complementario del anterior y por lo tanto voy a ir bastante rápido porque algunas cosas ya se han comentado y no hace falta que las repita. Es el resultado de estos proyectos de investigación, en realidad viene de un largo interés desde hace bastante tiempo por el problema de la toxicología, de los productos tóxicos, que, bueno, arranca quizás en esta... Hay un momento, ¿no? Quizás nos sirvió para organizar muchas de estas cuestiones en esta escuela de primavera que organizamos en Mahón. Luego hemos estado haciendo ciclos de seminarios, de ciclos de atmósferas tóxicas, de ciclos de cine. Hemos estado en mesas redondas con activistas y académicos. Y, bien, fruto de toda esa serie de reflexiones son estos trabajos y también de estos proyectos de investigación que estamos señalando, pero tienen una vocación más dirigida fuera del mundo académico que dentro del mismo. Es decir, son libros que interpelan a activistas, al público en general, que puede tener interés por las investigaciones que se están desarrollando desde, pues eso, hace ya un par de décadas, en torno a los productos tóxicos. Es verdad que existe un debate público importante sobre muchos temas relacionados con los productos tóxicos. Estos temas son muy variopintos, son muy diversos. Y es verdad que, de vez en cuando, tienen una presencia pública importante en los medios de comunicación. Pero, en general, estos debates no están informados por las investigaciones históricas, las investigaciones sociológicas, antropológicas, que se han hecho sobre estos productos desde, ya digo, hace un par de décadas. Desde el campo de la historia de la ciencia, que es desde el que nos movemos, estos trabajos realmente se han transformado en una auténtica industria de producción de investigaciones que circulan sobre todo en el mundo académico, pero que quizás no han encontrado una salida fuera de él y realmente el objetivo de muchos de esos trabajos es ese, el tratar de establecer unos puentes, unas zonas de contacto entre personas con diversas formaciones, con diversos intereses y también con activistas y con víctimas y con el público en general. Ahí he colocado una diapositiva con la variedad de aspectos que pueden presentar ese mundo tóxico, desde la variedad de situaciones, desde espacios, de escala de protagonistas, desde los lugares de trabajo, con los plaguicidas en el campo, antes estaba hablando en la otra sesión, la presencia de tóxicos en las fábricas, en las minas, el extractivismo, los problemas relacionados con la adulteración de alimentos, la salud pública, la contaminación, que puede provocar problemas de larga duración, como puede ser la lluvia ácida, el cambio climático, o catástrofes que aparecen en un momento concreto y causan una alarma que puede luego desaparecer. Bien, para estudiar toda esta serie de problemas realmente se necesita movilizar una gran cantidad de especialidades históricas, realmente hay especialidades muy diversas de historia, de sociología, de antropología, que se han interesado por los tóxicos en los últimos años y esto provoca una fragmentación de los estudios, una diversidad de aproximaciones muy rica, una riqueza muy interesante, pero una dificultad para crear relatos, para crear conclusiones, para crear síntesis. He puesto aquí solamente una diapositiva con algunas de las obras importantes en ese tema de los últimos diez años y solamente viendo esta diversidad se puede imaginar cuál es el reto que hay detrás. Es realmente muy complejo porque se trata de personas que trabajan en lugares académicamente muy diversos y que tienen objetivos incluso bastante variopintos y por lo tanto es complicado intentar establecer una síntesis a partir de toda esta literatura que ya digo, además está en marcha, es creciente. He puesto el ejemplo de uno de los ejemplos que utilizo en este libro que es el de los plaguicidas para ver esta cuestión de la diversidad de problemas y de situaciones. Los plaguicidas implican varios usos, se emplean en varios contextos, en la agricultura, es quizás el más conocido o el que viene más rápidamente a la mente, pero los plaguicidas también se utilizan en un ámbito doméstico, en la salud pública o también en la guerra. Muchos plaguicidas han sido o fueron inicialmente gases de guerra o fueron utilizados en la guerra en campañas contra insectos o contra determinadas enfermedades, lo que los conecta con estas cuestiones también de salud pública. Y estos plaguicidas producen, por lo tanto, una serie de ventajas, una serie de usos y al mismo tiempo una serie de riesgos, una serie de riesgos que se distribuyen de forma desigual entre los diversos grupos que están involucrados en su producción y su consumo, desde las comunidades rurales, los consumidores de alimentos, hasta los riesgos que pueden crear de forma más general en el medio ambiente. Bien, el libro trata de hacer una síntesis de estos problemas, de estas cuestiones, por un lado, utilizando esta literatura académica que estoy señalando, centrándose en algunos problemas, en algunos productos, como pueden ser los plaguicidas, en este caso, y tratando de buscar un relato que aune toda esa serie de factores y que trate de presentarlos de manera global e interpronectada. Hay algunas obras que han tratado de presentar esta síntesis, he colocado estas dos que son producto de congresos, los realizados por Soledad Budía y Nathalie Yass, y, o más recientemente, Ers Holmour, Elizabeth Boppel, que son libros que recogen artículos, capítulos, elaborados en ponencias de Congreso y, por lo tanto, pues tienen también esa diversidad, aunque tratan de presentar de manera global el problema, tienen esa diversidad de casos particulares. Más recientemente han aparecido algunas de estas síntesis, algunas de las cuales ya hablaba Chimo anteriormente, en concreto la de Soraya Budía, de Nathalie Yass sobre las regulaciones, un intento de establecer una tipología de las diversas formas de regular los tóxicos. Luego también el libro de François Jarric y de Thomas Leroux, La contaminación del mundo, que ha sido traducido recientemente al inglés y que trata de presentar un panorama general de la contaminación, de la historia de la contaminación industrial, pero muy centrado en Francia. Y luego tenemos este otro último libro, acaba de aparecer, pero es un proyecto ya de más, de larga duración, ya aparecieron varias versiones previas de este libro, que es un libro muy pequeño y por lo tanto semejante al que yo estoy aquí presentando, que es este libro hecho por siete personas involucradas en estos estudios acerca de la historia de los tóxicos y que han tratado de conceptualizar estos problemas en torno a la idea de residuos. Han tratado de buscar una serie de rasgos de los tóxicos, por ejemplo, su invisibilidad, su carácter escapista, dicen, y su capacidad de huir de las regulaciones, sus aspectos sociomateriales que han determinado antes Simo y a partir de esta serie de cuestiones tratan de plantear cómo se debe escribir una historia global de los tóxicos. El trabajo, el libro que presento, ya digo, se basa en esta literatura, se trata de buscar una forma narrativa breve mediante capítulos muy cortos, a medida de cinco o seis páginas, que resumen algunas de estas entradas, de estos cortes, que la historiografía ha realizado para pensar el problema del mundo tóxico. Se trata de establecer un conjunto de protagonistas, a veces habituales, a veces no tanto, desde industrias, gobiernos, víctimas, activistas, expertos, reguladores, una serie de escenarios también bastante variados, que pueden ser de los laboratorios, pueden ser los campos, agrícolas, las industrias, las agencias reguladoras, las zonas contaminadas, las zonas de sacrificio, las que hablaba antes Chimo, y de este modo he tratado de construir de forma más o menos poliédrica, con bastantes matices y voces diversas, una narración acerca de esta historia de los tóxicos, que está fundamentada, ya digo, en una bibliografía amplia, una bibliografía que además se puede recuperar a través de una página web que ahora luego colocaré. Bien, para la ordenación del libro, ahí están los capítulos, ya digo, capítulos muy cortos, he tratado de seguir como estrategia narrativa principal el seguir diversos tóxicos a lo largo de varios contextos, a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, yéndolo tanto en un recorrido cronológico como en un recorrido espacial donde no solo geográfico, sino también de ámbitos como la salud pública, como puede ser la salud laboral, como pueden ser los problemas ambientales. Por poner un ejemplo, el capítulo arranca con uno de los venenos más conocidos, el arsénico, y se parte de su uso como veneno criminal en el siglo XIX para luego seguir sucesivamente siendo utilizado en otra serie de usos como veneno para homorraticida, después como plaguicida, se transformará en uno de los productos de plaguicidas más importantes de la primera parte del siglo XX, pero también aparecerá en medicamentos, en cosméticos, y también como colorante en la fabricación de papel pintado. Y esto provocará toda una serie de problemas mucho más allá de esa imagen del arsénico como un veneno de uso criminal. De hecho, este es uno de los puntos que trabajo en la primera parte del libro, la idea de que esta imagen de estos venenos como un producto de uso criminal es absolutamente exagerada porque realmente corresponde a un porcentaje muy pequeño de los problemas que estos venenos causan. En los siguientes apartados, a partir del capítulo quinto, establezco el marco teórico del libro que en la presentación anterior ya se ha hablado, que la ha señalado ya Chimo algunas de estas cuestiones, pues esta idea de agnotología, de ciencia por hacer, las diversas formas de creación de ignorancia y los problemas de justicia ambiental que generan los tóxicos, esta es la página, y ahí tenemos el marco teórico que he ido utilizando y que, ya digo, parte de esta idea de productos tóxicos como entidades sociomateriales, entidades a la vez materiales y políticas, también esta noción, esta idea de estudiar la producción de saberes e ignorancias, todo lo que significan los estudios sobre la de agnotología, que ya ha sido comentado antes por Chimo, y una parte muy importante es esta idea de la distribución desigual de costes y beneficios de los productos tóxicos y el desigual acceso a estos productos, a sus usos, a sus beneficios y a los problemas que originan por parte de los productores, los fabricantes y las víctimas que sufren estos problemas. Y, bueno, por ahí también está la noción de violencia lenta y el interés por recuperar las resistencias a estos productos con esas formas alternativas de saber y hacer que permiten superar las barreras de la pericia, las barreras provocadas por el saber experto y permite movilizar saberes y también formas de hacer para combatir las violencias a veces invisibles que crean estos productos tóxicos. Por eso hay un interés a lo largo de todo el libro y es algo que se refleja en esta historiografía de tratar de recuperar estas voces a través de un análisis a contrapelo de las fuentes oficiales y también recuperando otras fuentes alternativas a veces mediante el recurso de la historia oral o mediante el recurso de archivos como los pueden ser de movimientos ecologistas que permiten reconstruir esas luchas esas resistencias que a veces están silenciadas y no aparecen en muchos registros. De este modo con este marco general el libro se articula en la segunda parte a partir de una serie de ejemplos que nos abordan ¿te quedan mucho? Sí, estoy acabando me quedan dos minutos el libro se articula en torno a un capítulo dedicado a catástrofes artificiales otro dedicado a los problemas de contaminación y otro dedicado a los tóxicos en el mundo laboral y se siguen así los límites de la regulación que se desarrolla a nivel nacional e internacional en el siglo XX La idea por lo tanto es de utilizar estos estudios de los productos tóxicos como una zona de contacto una zona de encuentro entre estas diversas historiografías y tratar de poner esta toda serie de conceptos de casos de estudios al servicio del activismo y de una reflexión sobre estos productos que permita pensarlos y combatirlos desde planteamientos alternativos a los hegemónicos y este sería básicamente el planteamiento del libro acabo aquí gracias gracias Álvaro hola buenas a ver lo que no sé si puedo compartir pantalla ahí se ve la presentación no tiene que dejar de compartir un segundo vale vale lo localizo la arriba a la derecha creo que está dejar de compartir disculpad no aparece ahora por alguna razón es una pestaña roja en rojo ahora lo encuentro perdón disculpadme ya está nada vale ok vale pues ahora me toca a mí compartir pantalla a ver ahí está creo que se verá ¿no? sí vale genial pues nada bueno muchas gracias por a los organizadores por el trabajo y por bueno por permitir compartir mi trabajo en este foro y nada rápidamente que no hay mucho tiempo voy a intentar seguirme a los 15 minutos máximo empiezo ya con la presentación el libro que presento se titula pensar el tecnoceno vivir el cosmoceno distopía y esperanza en la era de la emergencia climática es el resultado de mis investigaciones de posgrado en filosofía de la UNED y bueno es como el previo a la tesis que estoy desarrollando en el doctorado también de la UNED nada el libro se enmarca dentro del del debate actual que abre el antropoceno acerca de cuál es el el relato más oportuno para hablar sobre las causas que nos han traído al cambio que nos ha traído el cambio climático que abre este nuevo cambio de periodo geológico y en todos estos relatos pues lo que encontramos es siempre una idea de ser humano una idea de naturaleza y un tipo de relación diferente que guardan entre sí en función del relato del que estemos hablando y bueno el propio libro se estructura en tres partes en la primera pensar en el tecnoceno se centra más en hacer una crítica al paradigma del antropoceno en la segunda parte salir del tecnoceno se trata de hacer una crítica más pormenorizada de su propuesta antropológica y realizar a su vez una contrapropuesta para contrarrestarla y en la tercera parte vivir el cosmoceno se trata de realizar una propuesta alternativa una propuesta ya además de carácter ontológico y metafísico hablando de una especie de nuevo periodo geológico cósmico por así decirlo ya más abstracto como más utópico para contraponer el mundo actual pues una especie de ideal regulativo en la primera parte por tanto como decía en pensar el tecnoceno se exponen las principales ideas o los principales prejuicios con los que funciona el discurso hegemónico del antropoceno al que entiendo como un relato de la especie un relato que prioriza el quehacer de la especie humana en su totalidad del antropos entendiéndolo como única fuerza geomórfica capaz de cambiar el clima esto se pone en conversación con el contrahegemónico discurso del capitaloceno que me permite hablar de relatos culturales permitiendo a su vez invalidar los esencialismos con los que funciona el discurso del antropoceno y pudiendo por lo tanto afirmar que el desastre climático se puede impuntar a un tipo de cultura concreta a un tipo de sociedad concreta en esta sociedad concreta que estudio me parece entre sacar dos principales prejuicios que funcionan como causa del cambio climático por un lado la idea filosófica en boga existe la naturaleza como tal de que solo existe la naturaleza intersectada por el quehacer humano tecnológico y por los proyectos humanos y alumbraría de este modo lo que vendría a ser el paradigma de lo híbrido de una naturaleza híbrida entre naturaleza y tecnología esto se enhebra con un segundo prejuicio que es la idea de que la tecnología es lo que define antropológicamente al ser humano de que la tecnología es una vocación humana que define el humano la idea de que el humano está llamado a modificarlo todo tecnológicamente incluso a sí mismo a través de bioingeniería de ingeniería de ingeniería genética etcétera etcétera alumbrando el paradigma de los cíborgs que todos sabemos un poco de que va por tanto en el libro considero que en el centro de todo discurso antropocénico con el que enmarca con el que se tronca también todo discurso post-humanista y trans-humanista está la tecnología occidental no en su sentido artefactual sino como una cosmovisión como un modo de entender la existencia humana mediada siempre por la ciencia y la tecnología como únicas vías susceptibles de solucionar y satisfacer los problemas y las necesidades humanas por ello en esta parte asumo que no vivimos en la época del antropoceno sino en la era del tecnozeno en la era del dominio tecnológico del planeta como leitmotiv asumo asimismo que estos prejuicios funcionan gracias a un trasfondo de precomprensión sociocultural que sería el dualismo cartesiano que alumbra la modernidad científica que interpreta que la naturaleza está separada inevitablemente del humano que son dos esferas completamente diferentes por un lado la naturaleza se entendería como una sustancia externa a la identidad humana y por lo tanto en su externalidad sería susceptible de ser dominada y manipulada al antojo humano y lo humano es también pensado de una manera dual dejando de lado la corporalidad y asumiendo que lo propiamente humano es la capacidad mental y racional para crear realidades tecnológicas que le permitan recursivamente concretar su dominio tecnológico sobre esa naturaleza externa concluyo en esta primera parte con el argumento bueno con las conclusiones también compartidas con la pensadora Hannah Arendt de que todo esto se sostiene a su vez sobre una rebelión contra la existencia humana tal y como se nos ha dado y que en el tecnoceno lo que se hacen es articular estrategias de huida de huida del entorno o por ejemplo ese intento de salir del planeta para irse a Marte o una huida de los otros como comunidad hacia sociedades más atomizadas y una huida del propio cuerpo al considerarlo también como una externalidad susceptible de ser manipulada y modificada en la segunda parte por lo tanto centro más la atención en huir de la huida de la redundancia y acercarnos a estrategias de relegación a poner en valor la relación existencial que tenemos con el entorno sobre todo entonces esto se hace en tres momentos recuperando lo humano la naturaleza y una relación alternativa a lo que estamos acostumbrados a día de hoy en un primer momento la recuperación del ser humano básicamente pasa por hacer una propuesta antropológica alternativa al dualismo cartesiano e interpretar al ser humano como una unidad como una realidad psicoorgánica de tal manera que cualquier modificación de esta unidad redundaría en la pérdida de humanidad del sujeto y esta realidad psicoorgánica esta unidad es a su vez relativa al entorno del que emerge se relaciona existencialmente una dependencia existencial del lector y aquí es donde enlazaría con la recuperación de un concepto alternativo de naturaleza para el que acudo al filósofo japonés Tetsuro Watsuji que es famoso por su antropología climática en la cual suscribe una tesis para que yo me ascribo que es la idea de que toda forma medioambiental climático paisajística corresponde a diversas formas de autocomprensión humana la idea de que todo ser humano y toda comunidad se entiende a sí misma en función del ambiente en el que emerge el ambiente cualifica el modo en que somos personas y el modo en que pensamos la existencia este modo en el que cualifica el modo de ser personas es lo que habitualmente entendemos que se plasma se plasma habitualmente en lo que entendemos como religiones hay un acercamiento al estudio de las religiones desde este lugar en el sentido en el que las religiones se podrían concretar con la idea de que son actitudes e ideas una elaboración de actitudes e ideas que cada sociedad tiene frente a lo que en su entorno entiende que es lo sagrado es decir lo sagrado entendido como lo que tiene el poder de potenciar la vida y de sostener la vida este acercamiento por ejemplo se hace en dos momentos hasta hace poco podríamos tener lo que se consideran religiones holocénicas propios del periodo geológico del holoceno como por ejemplo religiones monzónicas el clima y el paisaje del monzón con esa naturaleza tan sobreabundante que supera todas las capacidades humanas para ser controlada resulta que en ella emergen religiones animistas en las cuales obviamente entienden que lo sagrado es esa naturaleza que tiene el poder sobre las vidas de comunidades e individuos otro ejemplo sería por ejemplo las religiones del desierto en las cuales la naturaleza es tan hostil que la salvación la vida está únicamente asegurada gracias a las personas con las que compartimos ese ambiente y por ello surgen religiones personalistas religiones en las que se entiende como sagrado la persona como podrían ser todos los monoteísmos eso me permite hablar de en una nueva época geológica en la que estamos que sería el tecnozeno surgiría una religión tecnozenica la religión el tecno-teísmo podríamos hablar en ella se plasma la creencia en que el poder para sostener la vida lo tiene el aparato científico tecnológico y el yo racional que lo anula se daría por lo tanto la paradoja a mi juicio propongo en el libro que existen religiones que no religan esa paradoja de religiones que no religan y al ser humano consigo mismo al considerarlo como una dualidad modificable ni al ser humano con la naturaleza al considerarla como una externalidad es un tipo de religión que no lleva a cabo aquello para lo que está por lo tanto asumo que para salir del tecnozeno es necesario abrirse a un tipo de religión que religue y esa es la propuesta de lo que podríamos considerar religión cosmocénica o religiones donde el cosmos en su totalidad ocupa la centralidad del pensamiento de aquello que es sagrado en ello se plasma por lo tanto la creencia que el poder para sostener la vida lo tiene la naturaleza precisamente la naturaleza que está en peligro de extinción y no el yo religado de la tradición moderna cartesiana o sea el desligado del cartesianismo sino un yo alternativo un yo religado quizás voy un poco rápido pero voy a intentar ceñirme al tiempo vale ya entro ya en la tercera parte lo voy a resumir un poco de vivir el cosmoceno se asume pues eso la posibilidad de alumbrar de alumbrar un nuevo tipo de época más utópica como ideal regulativo entender que el cosmos es el centro de las inquietudes humanas que debería ser y se trataría por lo tanto de dar en esta parte el lugar que le corresponde a la naturaleza como sagrado como aquello que está investido del poder para potenciar y cualificar la vida esto se estudia en dos momentos en el auge de las religiones verdes que se están dando actualmente y que siguen estrategias de personalización estrategias de personalización quiere decir que intentan vivificar la naturaleza intentan volver a darle el lugar que le corresponde a la naturaleza pero únicamente en la medida en la que podemos homologarla con nosotros la naturaleza es como nosotros esto es lo que se hace por ejemplo en la famosa encíclica ecologista del Papa Francisco que asume que la naturaleza es algo así como nuestra hermana o nuestra madre y que solo en esa medida es susceptible de ser salvada porque ocupa de alguna manera una especie de lugar subalterno en la jerarquía de la creación y bueno a mi juicio este tipo de estrategias dejan mucho que desear porque la personalización no es garantía siempre de buenas prácticas y por ello me dedico a estudiar lo que podríamos llamar religión cosmocénica que se diría estrategias de comunión de comunión cósmica con el entorno son de alguna manera vivencias de una relegación a la naturaleza pero no entendiendo que ella es como nosotros sino que nosotros somos como ella que no solo somos personas o no solo somos sujetos racionales sino que somos una especie de excedencia continua de la existencia natural esto es lo que estudio a partir de la religiosidad japonesa y de la estética japonesa me centro en el estudio de la cultura japonesa porque me parece que puede ser susceptible de meterlo dentro de este saco de religión cosmocónica por un lado tenemos el sintoísmo que a mi juicio hace justicia a las condiciones comunitarias y atmosféricas a las que no se hace justicia en otras religiones la medida en la que asume que los ancestros por el mero hecho de ser aquellos gracias a los cuales hemos llegado aquí y la naturaleza por ser aquello gracias a lo cual podemos permanecer existiendo son ambos kami dioses tanto los ancestros como la naturaleza son sagrados porque sostienen la vida y por otro lado en el budismo zen se intenta llevar de una manera más abstracta adelante un tipo de relación alternativa que en occidente es un poco ambiguo y complicado de acceder que asume que la relación con la naturaleza debería ser personalmente impersonal lo que trata es de superar la paradoja de que como decía el famoso Suzuki de que todo lo que esté fuera ese cosmos gigantesco le diga al individuo que no es nada mientras todo lo que está dentro nuestra psique nuestro ego etc. nos convence de que lo somos todo es la posibilidad de armonizar esta dicotomía entre ser nada en el espacio y serlo todo para uno mismo es lo que trata de superar lo que trataría de superar las propuestas del budismo zen que me interesan especialmente para saltar a otra época geológica esto es lo que se concreta en las en las diferentes vías estéticas del Japón todos los caminos del arte japonés son de raigambre zen y en todas ellas encontramos un intento de transitar desde el yo y desde el ego dejándolo caer hacia la naturaleza por ejemplo en el camino de la espada o en el camino de las flores en el camino del haiku se trata de dejar de ser uno mismo y ser la espada ser la flor ser el verso que intenta captar la naturaleza etc. y bueno termino con esa con esa elaboración de la estética japonesa y bueno seguiría un poco más pero no sé si me he pasado el tiempo lo voy a dejar aquí y si hay tiempo para más charla después pues estaré encantado de responder preguntas o entrar a debatir o lo que sea así que nada muchísimas gracias por atenderme y espero que haya sido interesante y dejo de compartir gracias gracias tengo que entrar a la a la presentación bueno en lo que voy metiendo haciendo lobby muchísimas gracias a la organización gracias Antonio y también gracias a todo el público que está en la sala por resistir a la última hora porque ha sido un día muy provechoso pero también muy intenso y soy consciente de ello así que estoy doblemente agradecida bueno a ver aquí a ver ahora por supuesto esto irá como súper lento solamente por voy a cerrar esta cuenta de los míos y entre aquí Gracias. 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 Sí, se ve todo perfectamente. Vale, muchas gracias. Le voy a dar aquí a presentar, a ver si no se... Yo creo que ya el ordenador no puede más. Vale. Sí, se ve en grande, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues el libro que yo voy a presentar, La ruta de las haciendas, es realmente un... Voy a intentar quitar esto del ladito. El resultado de un proyecto de investigación que lo que pretende es reconstruir un paisaje cultural de las antiguas haciendas véticulares del norte de Tenerife, que ya no existe. Es un paisaje que queremos reconstruir para la edad moderna, pero que queremos hacer llegar al público y que pueda ser reconstruido e identificado a partir de los vestigios que se conservan. Es un libro extenso, de más de 1000 páginas, con más de 1300 imágenes, que consta de una introducción amplia, de unas 100 páginas aproximadamente, y un catálogo bastante extenso que recoge 82 haciendas. Desde luego no son todas las haciendas viticulares que había en Tenerife. En la edad moderna son aquellas de las que subsisten algunos elementos patrimoniales y sobre todo aquellas que pudiésemos documentar ampliamente, que nos permitiesen aplicar unas fichas de al menos 5 o 6 páginas, a partir de las cuales poder articular una explicación. Como ven, hemos consultado documentación muy variada, hasta 19 fondos documentales entre públicos y privados, y para ello lo hemos articulado en torno a 7 rutas que recorren todo el norte de Tenerife, desde el macizo de Anaga hasta la punta de Teno, y la ruta sigue el antiguo sistema de caminos reales que recorrían, bueno, que atravesaba toda la isla y concretamente en este caso el norte de Tenerife. ¿Por qué? Porque estas haciendas se articulaban, se desplegaban en torno a ese camino para mostrar, para ver y ser vistas. Claro, una obra de estas características no se puede imprimir, porque te gastas todo el dinero del proyecto y no pagas el libro, de manera que necesariamente iba a tener que ser un libro digital, y si era digital, pues bueno, ya que fuese interactivo que dice un poco más de juego. Es el resultado, como les digo, de un proyecto, y como ustedes se imaginarán, esto no es académicamente lo más rentable. Un libro que además tienes que publicar en tu universidad, porque no hay universidad que te vaya a publicar un libro de estas características, pues académicamente no tiene una gran rentabilidad para los investigadores que formamos parte del proyecto. Les muestro un poco del libro. Ayer justo ya enviamos como la versión definitiva, o sea que todavía lo que está colgado es la tripa. Como ven además, bueno el libro se va a poder acceder, si quieren ya pueden acceder a la versión de prueba, es de libre acceso, y ni siquiera lo hemos colgado todo de una vez, sino que pesaron tanto los archivos que se han colgado por partes. De todas maneras, como les digo, es un libro interactivo, voy a ver si carga porque creo que la conexión no va muy bien. De manera que... ¿Cómo se hace aquí? ¿Se pasa aquí? A ver... No sé cómo se pasa en este ordenador. Ah, vale, aquí está tapado. Se puede ir leyendo el libro como un libro normal, pero bueno, pues puedes ir navegando. Que te interesa ver especialmente una de las rutas propuestas, pues pinchas y ya te rediriges hacia esa ruta. Cada una de las rutas propuestas está además dotada de su propio mapa interactivo. Voy a intentar que cargue. Tiene su presentación general, su imagen, la lista de las haciendas y su mapa interactivo, de manera que puedes pinchar en la hacienda que quieras ver. Te lleva ahí. Y dentro de la hacienda... A ver si se hace más pequeñito... Pues tiene los datos de identificación, las coordenadas, la descripción física, su estado actual, una amplia, como les digo, una amplia descripción histórica, artística, y además, pues... Te lleva directamente a Google Maps por si quieres seguir la ruta a pie, en bici, en coche, o en lo que cada uno llegue. La ruta te lleva directamente al portón de la casa. Bueno, ¿por qué decidimos este formato? ¿Por qué lo eligió así? Bueno, el formato tiene que ver con la propia idea de proyecto. Es decir, este proyecto es un proyecto de investigación, pero es un proyecto de investigación que nace claramente y que está concebido claramente por el investigador principal, Juan Ramón Núñez, como un proyecto de historia pública y un proyecto de transferencia. ¿Por qué? Bueno, su experiencia... Yo no soy historiadora ambiental, pero el sí y otros compañeros del equipo también, y su experiencia con otros proyectos de historia ambiental, cuyos resultados fueron publicados en artículos de alto impacto académico o en grandes obras, en grandes libros. El resultado es que eso nunca consiguió traspasar el muro de la universidad y ser recogido sus resultados ni por el público en general ni siquiera por las instituciones. En cambio, este formato esperamos que pueda ser como más receptivo. Además, es un proyecto que nace con un objetivo estratégico claro, que es un objetivo claramente a largo plazo, que es conseguir la declaración de la Ruta de las Haciendas como Patrimonio Cultural de la UNESCO en la modalidad de Ruta Cultural. Esto implicaba que, metodológicamente, un problema que era construir la ruta cultural que no existe, del que ya no existe. Y ello implicaba también, bueno, resolver pequeños problemas a nivel de infraestructura, porque si las haciendas seguían el antiguo camino real y el antiguo camino real en muchos tramos ha desaparecido, pues teníamos que documentar y reconstruir esa antigua red vial. Además, ello implicaba también otro reto que era resolver la interpretación del paisaje, es decir, cómo hacer para que un paisaje que actualmente solamente puede ser percibido por unos expertos pueda ser percibido por cualquiera. Para nosotros, el objetivo, el siguiente paso, tendría que ser conseguir la creación de un centro de interpretación y un museo de la hacienda que de algún modo articule todo esto, que pueda ofrecer esas claves al público, que pueda ser el espacio a partir del cual se puedan formar desde guías turísticos, empresas de turismo activo, de desarrollo local, y teniendo siempre en cuenta el protagonismo de las comunidades locales, la agricultura sobrevivió en la comunidad local, y el dinero sobrevivió en la comunidad local. Y desde luego también una ruta y un proyecto que sirva de impulso para la revitalización económica de una zona de Tenerife, que no es la zona del turismo de Sol y Playa. Es una zona que, en una isla que crece demográficamente a unos niveles, yo diría que difícilmente sostenible, pierde población esta zona, y económicamente es una zona deprimida. Y es la zona donde mayoritariamente las haciendas han subsistido porque se abandonaron. Pues queremos que este proyecto estratégicamente pueda responder, donde pueda impulsar ese desarrollo económico dentro de esta idea de la España vaciada. La isla baja de Tenerife es la España vaciada de Tenerife. Ahora bien, para poder acometer este proyecto teníamos que enfrentarnos a un reto como historiadores, como historiadores, que he resumido en esta serie de preguntas que nosotros nos planteábamos. Lo primero es evidente, ¿no? Construyeron las haciendas vitícolas de Tenerife un paisaje cultural propio, con todas sus características, un paisaje humanizado, un paisaje en el que las haciendas fueran ese eje central entre la comunidad y el entorno, un paisaje que no solo transformase físicamente en territorio, sino también nos preguntábamos si las haciendas constituyeron un tipo específico de comunidad, con unas relaciones económicas, sociales, unas infraestructuras propias, específicas, unas tecnologías exclusivas de las haciendas, ¿cuál fue su impacto en el medio? Además, si estas haciendas tenían ese significado, esa importancia para transformar el paisaje, ¿a qué ritmo lo hicieron? ¿Cómo y cuándo? Ese es el trabajo de los historiadores de determinar el ritmo histórico. ¿Ocupaban las haciendas todo del espacio agrario? ¿O ocupaban por lo menos un espacio agrario tan central que hacía que la población de la zona, sus aprovechamientos económicos y sus relaciones sociales irasen en torno a las haciendas? Y claro está, ¿en qué medida subsisten rasgos de ese paisaje en la actualidad? El proyecto es interdisciplinar, está formado por un equipo de 18 investigadores, pero que estamos desde historiadores y historiadores del arte, que ciertamente es un poco más ese núcleo duro, pero también colegas de arquitectura técnica, del aula cultural, de materia tradicional, colegas de geografía, arqueólogos. No hemos tenido antropólogos, es cierto que esa parte de recurrir a la entrevista como metodología no la hemos abordado. Y el núcleo de historiadores somos el área de historia moderna. Ahora bien, para poder recuperar el paisaje de la edad moderna, necesariamente teníamos que cuantificar el impacto de los cambios contemporáneos y dialogar con nuestros colegas del despacho de al lado. Ello implicaba por lo menos tres grandes impactos a tener en cuenta. En primer lugar, bueno, que supuso la creación del moderno sistema viario, la creación de la carretera general del norte de Tenerife a finales del siglo XIX, y el moderno sistema de autopistas y autovías. Este fue un impacto fundamental, porque ha modificado totalmente el paisaje, en algunos tramos destruye el antiguo sistema de caminos reales, en otros no, parte de las haciendas a la mitad. La forma de percibir el paisaje nunca es igual. Ahora es o por encima o por debajo de la carretera o por encima o por debajo de la autopista. El camino pierde su utilidad como referencia. Y por eso tuvimos que reconstruir la antigua red de caminos. Claro, Tenerife, tenemos que medir el impacto de la platanera. Todo el mundo ha comido plátanos de Canarias. Vale. El plátano ocupó un área importante anteriormente destinada al viñedo, que es la franja litoral. Ustedes lo saben mejor que yo, son historiadores ambientales, y la platanera demanda una cantidad de agua que nada tiene que ver con los recursos hídricos del viñedo. Esto supone cambios fundamentales. Las canalizaciones, los estanques. La canalización de madera y el pequeño estanque de la hacienda vitícola no te vale para una finta de plátano. Ni siquiera la forma de obtener los recursos. Está por hacer esa gran tesis que nos diga qué impacto tuvo la creación, la llegada de la platanera, la creación del sistema de galerías y canales, que todavía hoy es el que tenemos en el norte de Tenerife. La creación también de nuevos viales interiores en la vendimia. Las cestas las puede llevar perfectamente una bestia, un burro o un animal de carga. La platanera no, una piña de plátanos de 40 mil euros. Van en camiones o van en carretas y no pueden transitar por los caminos estrechos. Hay que crear un nuevo sistema de caminos. Las sorribas ya van calados. Nada tiene que ver el uso del suelo. Para poder cultivar los plátanos es necesario la labor de esos ríos, ese traslado de tierras de préstamo desde los montes hasta la franja litoral y la creación de estas superficies planas aterrasadas con muros ya realizados por pedreros profesionales, que, como es este caso, esta finca lleva abandonada décadas. Yo siempre la conocía abandonada y todavía abajo hoy está perfecta. Está perfecta. Por ejemplo, se ve también en la fotografía aérea. ¿Esto no aprecias clara? A ver, no funciona, no pasa nada. Otro de las consecuencias, el parcelario. Cuando hoy van, si van a Tenerife, pueden ver el típico paisaje agrario en parcelas. Esto es consecuencia también de la platanera frente, por ejemplo, este es el caso de la hacienda de Baloy, donde todavía en la ortofoto de mediados del siglo XX se ve la diferencia en la zona de platanera frente a esta zona de aquí, donde vemos cómo los muros se adaptan al terreno, como el viñedo, sí que se adaptaba mejor al terreno frente a la platanera. Bueno, para no detenerme mucho más. Y teníamos que medir el impacto de la urbanización reciente. Otra es decir que está todavía por hacer. Estos son, vamos, en la zona de la especulación urbanística. Si miran por aquí la hacienda de La Gorborana, para que se hagan una idea, esta era una de las más grandes de Tenerife. En 1964 todavía está la hacienda rodeada de plátanos. En 1987 la urbanización La Romántica en el puerto de La Cruz ya se ha comido una gran parte. 2019, si consiguen encontrar aquí la casona es pura casualidad. Y bueno, es que cuesta encontrarla hasta yendo allí. Esto todavía está por, bueno, por medir y por ponderar. Ahora bien, si la obra va destinada a un público general, tenemos que ofrecerle alguna clave perceptible sin necesidad de recurrir a ese oferto para poder identificar este paisaje, para poder entender el paisaje cultural de las haciendas y poder también detectar qué vestigios han quedado de esa cultura del viñedo. Una de las vías claramente es la subsistencia de la agricultura y la subsistencia de la viticultura. Ahora bien, ¿con qué características? Bueno, esto que tienen aquí es un grabado de Webb y de Sabino Bertelot. Este era el sistema de cultivo tradicional del vino de Malvasía en Canarias. El vino de Malvasía, el más famoso de las islas, se cultivaba con un sistema de parras elevadas. Algunas, como ven, de hasta más de dos metros. Esto ya no subsiste ni se cultiva con parras altas porque no se cultiva la Malvasía. Aunque hay algunos intentos, pero estos son casos muy excepcionales y sobre todo iniciativas particulares, de tratar de recuperarlos porque ahora está siendo otra vez un vino muy demandado. Lo que se ha subsistido, aunque está en vías de desaparición, es el cultivo en las carreras bajas, el cultivo de viñas de cordón. Ya no con palos y horquetas, ahora ya se utiliza evidentemente hierro, pero es lo que ha subsistido. Ahora bien, tampoco están en el mismo espacio. Las haciendas vitícolas ocupaban una amplia franja entre la costa y la medianía. Actualmente, el paisaje de viñedos de Tenerife se trasladó a las pequeñas explotaciones de los antiguos trabajadores de las haciendas en la medianía y cada vez más aproximándose al monte. Por lo tanto, identificar el paisaje a partir del actual paisaje vitícola era un tanto complicado. Es por ello que volvimos la vista a los elementos patrimoniales. Desde luego, los lagares tradicionales son obvios y son un referente. ¿Cuál es el problema de los lagares tradicionales? Que actualmente son más piezas de museo y un lagar tiene un tesoro porque lo vende seguro, pero no se encuentran en las haciendas. Los lagares están en las rotondas, en los parques, no ocupan su lugar tradicional, de manera que no te permite entender ese paisaje. Las ermitas. Las ermitas en buena medida sí que han subsistido. Algunas están en ruinas, otras están incluso todavía en uso. Otras forman parte de las fincas privadas. Ahora bien, no todas las haciendas tenían ermitas, tampoco es el elemento central, aunque siempre que la tenemos la señalamos, la describimos, la explicamos. Considerábamos que lo que sí permitía una visualización más clara son las antiguas casonas. Unas casonas que eran muy funcionales. La casona era para que viviese el arrendatario del medianero, para tener la bodega, el lagar allí y el granero muchas veces y el horno, porque una parte de la peonada se paga en pan, pero poco más. Las que mejor se conservan, aquellas que excepcionalmente sí que eran residencias de los amos. Este es un caso precioso, la casa de la hacienda de San Juan de Taco en Buena Vista del Norte. Y las haciendas periurbanas, las que están dentro de las antiguas villas o muy cerca de las ciudades o de los principales núcleos de población, porque terminaron convirtiéndose en esa residencia de verano, en ese lugar de descanso para estas élites. Es por ello que el libro, sus capítulos... ... ... ¿Hay algún problema técnico con el audio en la sala? Yo tampoco oigo nada. No, yo tampoco escucho. Está desconectado. ... ... ... ... ... ... Gracias. Me dicen que desde la sala se ha desconectado por completo el equipo. Entonces, lo único que se puede hacer es preguntar en cinco minutos por si alguien tiene, alguno de ustedes tenía alguna pregunta para algún compañero, porque además a las ocho cierra la universidad y entonces no les dejan seguir en la sala, básicamente. ¿Por si tenéis alguna pregunta? No, por mi parte no. Yo creo que además esas son las ocho, también me tengo que ir. Claro, sí, sí. Falta un minuto, sí, sí. Mejor acabamos aquí y continuamos la discusión a través del email. Yo creo que es mejor. Estupendo. Muchísimas gracias por la presentación, por los libros tan interesantes y gracias por participar. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Un saludo.